Muy buenas noches. La Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes en el marco de nuestra jornada de empleabilidad 2023. Mi nombre es Eugenia Bustamante y tendré el gusto de acompañarles en este espacio. Queremos informarles que la actividad está siendo grabada y se estará compartiendo en los próximos días a través del canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. Oportunamente les estaremos informando cuando ya se encuentre disponible. Muy amablemente queremos solicitarles que por favor mantengan sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas. Esto para no saturar la transmisión. Muchísimas gracias. De parte de la Universidad Castro Carazo queremos agradecerles por acompañarnos esta noche y también agradecerles a todas aquellas personas que se han unido a la jornada de empleabilidad que hemos desarrollado en el transcurso de esta semana. Esta noche estamos cerrando este evento, esta serie de eventos con la charla que vamos a compartir en pocos minutos. Indicarles que en todos estos espacios hemos podido compartir con personas profesionales en reclutamiento y selección, en recursos humanos, en puestos de dirección, puestos gerenciales, quienes a través de sus experiencias y todo su aprendizaje han querido compartirnos un poquito de todos esos aprendizajes para que podamos potencializar todas esas oportunidades de empleo. Pues bueno, queremos indicarles que la actividad de esta noche se denomina cómo afrontar estratégicamente una entrevista laboral con el método STAR. Indicarles que el espacio del chat está a su total disposición. Por si tienen alguna consultita pueden colocarla en este espacio y nosotros vamos a ir compilando todas esas interrogantes para que una vez que nuestro invitado especial de esta noche finalice con el desarrollo del tema pueda apoyarnos y estamos brindándole respuesta a la mayor cantidad de interrogantes. Pues bueno, sin más preámbulo quiero presentarles a nuestro invitado especial de esta noche. Él es André Alejandro Díaz Rojas. André es profesional con más de 10 años de experiencia en el campo administrativo, farmacéutico y docente. Sí, es licenciado en la facultad policía. Es Grindr,!! En la Universidad Castro Carazo. Además cuenta con experiencia como líder de departamento desarrollando procesos de recursos humanos, entre los que figura reclutamiento y selección, capacitación y desarrollo de personal, medición y evaluación del desempeño, valoración de puestos y supervisión de equipos interdisciplinarios. También cuenta con amplia experiencia en docencia universitaria, metodologías de aprendizaje y diseño de microcursos de aprendizaje. Esta noche con ustedes André Alejandro Díaz Rojas. André, qué gusto poder contar con tu grata compañía esta noche. Bienvenido. Muchísimas gracias Eugenia y a todas las personas presentes. Es un gusto para mí poder brindar un poco de la experiencia y sobre todo de los conocimientos que tenemos a nivel de recursos humanos para sobre todo afrontar entrevistas laborales que son críticas en tiempos como los que tenemos actualmente donde el empleo, pues si uno va bien preparado, puede obtener ese puesto que está deseando e inclusive, por qué no, también hacerse una persona cotizada en el mercado, sobre todo a través de lo que serían los perfiles. Y también pues todo lo que hemos visto a través de las charlas de empleabilidad, currículum y demás. Así que yo creo que esta charla viene a darles a todas las personas que están aquí presentes un incentivo adicional sobre cómo hablar estratégicamente, qué es lo que se busca y sobre todo cómo podemos reaccionar de forma estratégica ante una entrevista, sobre todo si está aplicada con el método de estar. Voy a proyectar. Voy a proyectar pantalla, nada más me confirman si se ve correctamente para entonces dar inicio de una vez. Listo, estoy proyectando. Correcto, correcto. Buenísimo. Bueno, se ve por acá, por casualidad, la guía. Correcto. Gracias. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están aquí participando en este taller el día de hoy. Tengo el chat abierto, así que también vamos a ir interactuando, sobre todo en todo lo que va a ir relacionándose con las posibles dudas que van a ir ustedes formulando, si las van teniendo durante el desarrollo de la exposición. Igualmente, el equipo de la universidad también va a estar compilando algunas preguntas que vamos a hacer al puro final y sobre todo lo más importante es la interacción. Ok, el día de hoy inclusive les traigo unas sorpresas, vamos a decirlo así, al final de la presentación. Así que espero que disfruten muchísimo todo lo que vamos a aprender el día de hoy y sobre todo si les ha pasado que durante alguna entrevista laboral se han visto involucrados en esta metodología, pues que también puedan entonces conversar con nosotros aquí en el chat y sobre todo traer esas experiencias también acá a la mesa. Como lo decía Eugenia, la charla del día de hoy tenemos como título cómo enfrentar estratégicamente una entrevista laboral a través de un método que muchos reclutadores utilizan para poder seleccionar a la persona que va a ir a la posición laboral, que es el método estar por sobre todo si están viendo la pantalla y ven el video que estoy proyectando y ven que giro mucho la cabeza hacia el lado derecho es porque tengo la pantalla en este lado proyectando. Así que cualquier cosa tengo pues la visualización de la de la presentación de esta forma. El método estar realmente nace en función de una serie de consideraciones a través de reclutamiento que son, no sé si lo han escuchado ustedes, ahorita lo vamos a conversar, las famosas competencias que hoy en día a través de recursos humanos son ampliamente conversadas, inclusive a nivel laboral, a nivel de la persona candidata. Ahora usualmente las personas que buscan empleo no tienen conocimiento suficiente sobre las competencias y eso es una de las primeras cosas que quiero con ustedes en esta tarde compartirles y sobre todo que cuando ya terminemos la presentación, la charla, ustedes se vayan con la duda, con la incógnita de decir cuáles son mis competencias, realmente hacia dónde he caminado yo en ese proceso laboral que he tenido para poder realmente establecer mis competencias. Y le tenemos también al puro final un regalito que se les va a compartir la universidad y con ese regalito que tenemos para ustedes, que son unas preguntas claves, ustedes mismos y ustedes mismas decir, ok, ¿cómo puedo yo entonces afrontar en base a las competencias que yo considero que tengo, en base a lo que yo he hecho en mi experiencia laboral, cómo yo puedo entonces en este caso plantear las respuestas correctas, aprenderlas, tratar de, no voy a decir memorizarlas, pero sí vivenciarlas, porque nadie mejor que ustedes conoce su experiencia, su background para decir, ok, perfecto, yo he trabajado acá, he tenido esta experiencia, así que realmente ninguna persona reclutadora conoce más de ustedes que ustedes mismos y ustedes mismas. Entonces, para que lo tengan en consideración y sobre todo durante toda la charla de esta tarde, tarde-noche, puedan pensar, puedan inclusive colocarlas en papel y ver de qué forma la pueden desarrollar. ¿Cuál es la agenda del día de hoy? Tenemos una agenda súper cargadita, yo diría que una agenda bastante concisa, como le digo, tengo mucha actividad práctica para ustedes, sobre todo porque este es un taller que en vez de enfocarlo de manera teórica, queremos enfocarlo de manera muy práctica para que ustedes escuchen, para que ustedes piensen y sobre todo lleven a la casa una tarea, a sus hogares una tarea de empezar a decir, ok, cuáles son mis competencias y de qué forma estratégicamente yo voy a direccionar esa entrevista laboral que yo quiero para que la persona que está reclutando pueda decir, yo soy la persona candidata específica para ese puesto, porque tengo, escuche muy bien, las competencias necesarias para poder desarrollar todas las actividades que se vayan a desarrollar durante pues los proyectos o las actividades que vayan a desarrollar propiamente de la naturaleza del puesto. ¿Cuál es la agenda que tenemos entonces el día de hoy? Vean conmigo por acá. Primero vamos a hablar de la génesis, o sea, cómo entramos en el método de estar, pues tenemos que entrar a través de las competencias y las competencias tienen que ser la base más sólida que tengan ustedes para poder entonces avanzar hacia un proceso de reclutamiento efectivo que puedan ser considerados y consideradas como personas talentosas para ocupar esa posición y más bien dentro de la persona reclutadora, dejen en la mente de esa persona el perfil de ustedes y digan, yo creo que esta persona está haciendo match con la posición y creo que debería ir a la segunda fase, a la terna, debería ser considerado, considerada para la fase de la entrevista gerencial o la fase del líder del departamento y ya entonces empezar otro proceso diferente que sería más que todo ya la evaluación puede ser por un assessment center que son como pruebas que se van realizando para medir algunas otras competencias. Entonces realmente lo que hay que lograr es que el reclutador, la reclutadora piense en nosotros a través de esas competencias. Luego vamos a hablar un poco de lo que es el método de estar, más que todo una aplicación práctica. Tenemos algunos ejemplos de competencias también porque es necesario que ustedes tengan una visualización de cuáles son esas competencias, porque muchas veces las escuchamos, pero no podemos direccionar esfuerzos en pensar, ok, cuáles son las competencias que realmente yo puedo tener, hacia dónde va enfocado. Si ustedes colocan en navegadores de internet competencias, van a salirle muchas informaciones, pero a veces suelen ser muy confusas. Entonces el día de hoy vamos a centrar para ver hacia dónde van esas competencias y qué podemos lograr. Luego vamos a ir a lo que es justamente lo que nos trae esta noche, cómo afrontar el método de estar, pero en base a esas competencias, en base a frases claves y sobre todo a entender muy bien por dónde va la persona reclutadora haciendo el proceso de entrevista. O sea, está yendo hacia una competencia específica, está tratando de medir competencias un poco más generales, un poco más abiertas o inclusive puede ser que la entrevista no sea del método de estar, pero yo puedo convertirla en método de estar a través de ese proceso de diálogo que tengo yo con la persona reclutadora. También vamos a ver un punto que se llama gestionar estratégicamente los anuncios de empleo, porque me imagino que quizás ustedes han visto muchísimos anuncios de empleo a lo largo de su experiencia laboral. Y si alguno de ustedes todavía no ha comenzado su experiencia laboral, es su primer empleo el que están buscando, pues esta es una charla específica porque se les va a dar a ustedes estrategias para que cuando lean la descripción de la vacante sepan cuáles son las posibles competencias que la persona de la empresa está buscando y hacia dónde ustedes deben ver si las tienen, si las han desarrollado y si no, mediante de qué forma ustedes pueden inclusive con lo que ya tienen de experiencia, sea de la universidad, sea de trabajos, sea de voluntariado, sea de cualquier otro aspecto, ustedes pueden ya tratar de hacer una respuesta concisa muy parecida a lo que es la estrategia, perdón, la competencia que se está evaluando y sobre todo pues tratar de ser elegible y quedarse en la mente de la persona reclutadora para una siguiente fase. Luego vamos a ver unos modelos de práctica que les traemos esta noche, sobre todo para que se los lleven, internalicen y tengan un trabajo en casa, que estoy segurísimo que lo van a disfrutar y sobre todo les va a poner mucho a pensar y analizar realmente cuáles son esas competencias. Tenemos una frase muy chistosa que sería estar o no estar, he ahí el dilema, porque algunas entrevistas laborales pueden ser que los reclutadores no la comiencen con estar, pero nosotros podemos cambiarla y podemos convertirla a un método de estar. Y al final pues vamos a tener, si alguna persona no le resolví la duda por el chat, pues el equipo de la universidad va a estar también apoyándonos y podemos entonces establecer una ronda de preguntas y respuestas para ayudarles en algo que quizás necesiten profundizar o inclusive quieran repetir o que salgamos ahí con la duda que tienen. Entonces espero que lo disfruten muchísimo, que aprendan bastante, escuchen muy bien y sobre todo, como les digo, piensen en lo que ustedes han vivido y realmente si lo hemos hecho bien o inclusive lo podemos tener en cuenta para hacerlo mucho mejor en un futuro próximo. ¿Cuál es la meta del día de hoy? Pues es el análisis general de cualquier presentación. ¿Qué queremos lograr ustedes y nosotros? En mi caso como facilitador, la universidad y ustedes como personas asistentes. Vamos a analizar cómo enfrentar estratégicamente una entrevista laboral a través de ese método estar. Para ser una persona, vean aquí, altamente empleable en un mercado laboral exigente y cambiante. Si ustedes logran desarrollar esa estrategia de hablar correctamente, de decir correctamente lo que el reclutador justamente está evaluando, ustedes van a ser una persona empleable, van a ser una persona llamativa en ese mercado laboral. Y sea esa entrevista, sean otras, lo ideal es poco a poco ir puliéndonos e ir teniendo en consideración cómo a través de estas experiencias podemos empezar a formular respuestas estratégicas para poder calzar, perdón, en lo que es la posición laboral. Ahora quiero interacción en el chat porque una exposición así hablando solo, André, es súper aburrida. Así que espero que agarren un poco lo que es su teléfono, su computador, donde estén y me comenten quién, a quién le ha pasado todo esto. Que una vez que ha tenido una entrevista laboral, ha salido, por ejemplo, con ansiedad, con curiosidad, con preocupación, con autoevaluación y muchísimos otros adjetivos que podemos tener después de un proceso de reclutamiento. Entonces quiero ver a las personas comentando si, no, si lo he tenido, es frustrante, no es frustrante, porque quiero ver la interacción que ustedes tienen en el chat. Esas son algunas de las sensaciones que hemos tenido las personas cuando hemos estado en una entrevista laboral y realmente no sabemos si realmente fue buena. O la conducción, uno dice, pudo haberlo hecho mejor, creo que dije una palabra que no. O la cara del reclutador y la reclutadora realmente no fue la mejor, no era lo que yo esperaba. Y uno empieza realmente a hacer una revisión hacia adentro y decir, bueno, ¿qué dije? ¿qué no dije? ¿Será que me llaman? ¿Será que no me llaman? ¿La ansiedad? ¿Será que le escribo o no le escribo? ¿Me llama? ¿No me llama? ¿Ha pasado una semana? ¿Qué pasa? O sea, realmente eso es lo que queremos ver. Aquí, por ejemplo, Natalia dice que le ha pasado. Eugenia Rodríguez también le ha pasado. A ver qué otras personas le ha pasado, porque puede ser esa como pueden ser muchas más. Y son algunas, como les digo, que son las más top, top de cuando uno ha salido de un proceso de reclutamiento. Vean que David dice mucha autocrítica. Y David, así como tú, yo creo que cualquier persona, me incluyo como persona trabajadora, hemos tenido una autocrítica y decir, uy, lo pude haber hecho mejor. ¿Por qué dije esto? No debía haber dicho esto otro. A lo mejor extendí la mano y la persona no me extendió la mano y me pasé un poquito, me senté mal, crucé las piernas, porque también hay un lenguaje corporal que uno tiene que cuidar mucho. Entonces, todo eso empezamos uno a hacer como una autocrítica, una autorrevisión, una autoevaluación. Y a veces no suele ser positiva. No suele ser como, oye, lo hiciste bien, hiciste un mejor esfuerzo, André. Estoy orgulloso de ti mismo. Al contrario, uno empieza como a autoflagelarse. Francisco le ha pasado también. Ana asegura preocupación porque no sé si lo hice bien. Jacqueline dice, sí, me pasó una vez que no encontré mucha información del lugar. Fíjense, Jacqueline hizo un proceso muy bueno, investigar la empresa antes de lo que sería la entrevista para poder llegar. Y si nos llegan a preguntar, ¿qué conoces de la empresa? Nuestro producto, nuestros servicios. Y uno pueda defenderse. Dice que no encontró mucha información y no era el puesto que pensaba. El muchacho me preguntaba cosas y yo ni siquiera sabía, ni sabía qué hacer. Salí de ahí como si me hubiesen dado como un garrote, exactamente. Y algunas veces diríamos como el golpe moral. Es como que yo quería ese trabajo. Yo quería estar allí y bueno, esta vez no lo hice bien. Pues ese es el día de hoy. Esa es la charla específica para que ustedes lo puedan tener y lo puedan considerar para futuras entrevistas. Francisco dice, y muchas veces no entiendo qué fue lo que hice mal. Las empresas no dan realimentación, exactamente. Un buen proceso de reclutamiento y ahorita voy a leer a Eugenia. Un buen proceso de reclutamiento la persona debería dar un feedback al final. Debería a través de correo inclusive darle opciones a la persona para poder mejorar. Inclusive si la entrevista no fue satisfactoria o la persona no calza la posición, debería haber un mensaje de vuelta donde se expliquen algunas consideraciones para que la persona inclusive baje ese nivel de ansiedad, baje ese nivel de preocupación. Si eso no es elegible, eso debería hacerse en un buen proceso. Pero sabemos que hay algunas cosillas todavía que corregir en muchos procesos de reclutamiento. Eugenia dice, una vez me pasó que la persona me preguntó muchas cosas y apuntaba y apuntaba y eso me puso nerviosa. Porque dependiendo del proceso de reclutamiento y como esté la persona reclutadora trabajando, a veces las notas son realmente notas que le ayudan a la persona verificar si la competencia se está evaluando, pues inclusive la persona no mostró realmente lo que se querían transmitir a través del proceso de entrevista, que era una persona con seguridad, con mucha disposición, con un gran ímpetu para poder asumir la posición laboral. Y Flory dice, a veces pasamos la entrevista con recursos humanos y vamos a la segunda y no sabemos qué pasó, pero no nos llaman exactamente. David, me sentí mal, pero me ayudó para motivarme el autoconocimiento. Muy bien, les agradezco muchísimo a todas las personas que participaron y vean qué importante, yo les puedo también comentar muchísimo de mi experiencia, inclusive uno conociendo esto como parte de recursos humanos, uno cae también en tentaciones de recursos humanos y algunas veces quizás hablando uno dice, uy, no debe haber dicho eso, uy, me pasé de la raya hablando. Entonces lo importante es que cuando uno vaya a la entrevista, todas esas consideraciones que vemos en pantalla podamos salir, pero con una buena expectativa, es decir, di lo mejor de mí. Aprender también a uno a autorreconocerse las victorias que puede tener y si no es el empleo para nosotros, pues no importa, uno sigue buscando el empleo que va a hacer para desarrollarse, ¿ok? Les agradezco muchísimo la participación, muy rica, de verdad que sí. Por eso les traigo esta imagen, la chica diciendo, epa, o sea, stop, no hay que pensar así. Al contrario, hay que buscar formas y estrategias para entonces cuando salgamos de la entrevista decir, me fue buenísimo. Creo que esa posición puede ser mía. Decreto que esa posición es mía. Y si no lo es, no importa, pero sé que hice un buen proceso, sé que hice una buena entrevista laboral y sé que inclusive a lo mejor para esta posición no me toman en cuenta, pero a lo mejor para la siguiente, la persona que recluta dirá, mira, es que André tuvo muy buena entrevista. Yo creo que André pudiésemos considerarlo para otra posición laboral. Deberíamos llamarlo, deberíamos ofrecerle una vacante diferente porque creo que su perfil se ajusta a otra cosa diferente. Entonces, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Así que sensaciones de esa forma, chicos y chicas, stop. Vamos a dejarlas allí y vamos más bien a afrontar y autopremiar el esfuerzo que realizamos todo el tiempo en cada entrevista laboral, ¿ok? Vamos a comenzar un poquito en materia y decir, bueno, ya hemos hablado un poco de esas sensaciones, quizás no tan positivas, sino las negativas que hemos tenido, pero ahora tenemos que hablar de hacia dónde vamos. Y lo primero que es, es conversar sobre qué son competencias. En el mundo de recursos humanos, no sé si alguna persona de acá estudia recursos humanos o es profesional, pueden colocarlo en el chat para poder leerles y sobre todo también conversar con los colegas, con las personas que no son del área también para que aprendan un poco. Competencias en recursos humanos es como decir el zapato perfecto para una empresa. Hay muchas otras aristas que son buenísimas y muchas otras áreas en las cuales nosotros podemos tener reclutamientos muy efectivos. Pero el término de competencias casi para todos los procesos de recursos humanos son muy, muy estratégicos. Por ejemplo, evaluación del desempeño por competencias, súper estratégico, lo que sería inclusive desarrollo de puestos a través de lo que sería competencias también es sumamente efectivo. La promoción y el desarrollo del talento humano, el ascenso, también va en función a las competencias. Entonces, todo lo que recursos humanos en su mayoría de las empresas realiza es a través de la función de las competencias, porque eso es prácticamente como la regla de oro que uno puede utilizar en cualquier proceso de RH. Vamos a evaluar lo que dicen las competencias y realmente que dice la teoría, porque aquí les traje un fragmento pequeño de lo que dice la autora más reconocida en el mundo sobre competencias, que es Marta Ayes, que para nosotros es en recursos humanos como la Biblia de las competencias. Inclusive en Google ustedes pueden tratar de buscar algunos libros. Se consiguen en PDF los más viejitos, los más recientes de actualizaciones, ya son de versión paga, pero ustedes pueden googlear Marta Ayes competencias y le salen aproximadamente los seis libros, siete libros que ella tiene actualmente publicados. ¿Qué dice lo que es la teoría con competencias? Vean acá, hace referencia a las características de personalidad, devenidas de comportamientos que contribuyen. Se me quedó el micrófono muteado, chicas. Sí, ya se está escuchando. Gracias. ¿En qué parte me quedé? Disculpen. Estaba leyendo la definición de competencias. Muchas gracias. Debe ser problemitas de internet. Buenísimo. Si me llegan a pasar así, me avisan, por favor, por cualquier cosa hay un delay ahí con el internet. Les comentaba que fíjense lo que dice aquí el texto propiamente de Marta Ayes. Hace referencia a las características de personalidad, devenidas, devenidas de comportamientos que contribuyen a un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. Entonces, vea lo que dicen, características de personalidad. Cuando uno habla de competencias y habla también de lo que sería posición laboral, existen una especie como de mix entre estos dos términos y en el centro de todos ellos se encuentra el talento. El talento que todas las personas tenemos por justamente las experiencias que hemos tenido, las destrezas que hemos tenido. Entonces, en RH buscamos ese equilibrio entre la persona que ha tenido su parte laboral, sus competencias y su talento. Por lo tanto, cuando una persona reclutadora enfoca la entrevista en competencias, está enfocando la entrevista en una metodología para determinar si los comportamientos, los rasgos de personalidad contribuirán a que esa posición laboral sea súper exitosa en la empresa. Así que tenemos que buscar muy bien, inclusive a través de la publicación, podemos hacer un indicio de cuáles son las competencias que se están buscando en el perfil de puesto. En base a eso, poder nosotros armarnos una estrategia para poder conversar con la persona reclutadora y sobre todo dar realmente lo que se busca en el puesto, si ese puesto es afín a lo que nosotros queremos lograr obtener. Vamos a ver unos ejemplos de competencias, porque estoy seguro que a lo mejor ustedes dirán, bueno, André, pero damos ejemplos, realmente no entendemos, o hace falta configurar eso con una palabra específica. Estos son apenas unos ejemplos, hay dos ejemplos. Realmente podemos llegar inclusive a las 100 competencias un poco más, pero vean por ejemplo acá, adaptabilidad al cambio es una competencia que aparece también reflejada, no solamente en Ayes, sino también en cualquier autor de competencias. Autocontrol, planificación, organización, colaboración, comunicación, confianza en sí mismo, flexibilidad, habilidad analítica, iniciativa, liderazgo, negociación, orientación al cliente, y como esas muchachos y muchachas, muchísimas más podemos tener. Entonces, mucha gente también habla de, dice, competencias, habilidades blandas, son realmente situaciones o definiciones diferentes, pero las competencias son todas aquellas estrategias que tiene una persona por rasgos de personalidad y comportamientos devenidos que le ayudan a realizar la mejor funcionalidad de esas actividades de en base al puesto que se está ofertando. Y como esas, pueden haber muchísimas más. Lo estratégico de ustedes, lo estratégico para avanzar en una entrevista laboral, es lograr entender correctamente cuál es la competencia que la persona reclutadora está queriendo evaluar para yo enfocar mis respuestas en una estrategia correcta, en una respuesta estratégica en base a esas que están allí. Y de hecho, parte de la sorpresa que le tenemos al puro final son, bueno, no lo voy a adelantar mucho, pero son algunas cosillas que le van a funcionar, sobre todo para sentarse con un cuaderno, con su celular, con investigación en internet y decir, bueno, yo voy a empezar a buscar competencias y ver de qué forma yo puedo lograr resolver estas preguntas y enfocar mi experiencia en lo que yo quiero obtener en ese empleo laboral. ¿Cómo se relacionan entonces las competencias con el método de estar? Y vean que todavía no les he dicho que es el método de estar, pero quiero comenzar con la frase característica del método de estar. Así que escuchen muy bien. Cuando hablamos de competencias y hablamos de método de estar, lean esta parte de acá, comportamientos pasados predicen comportamientos futuros. Cuando una persona en reclutamiento está realizando una entrevista por competencias, una entrevista por método de estar, está buscando los comportamientos pasados de ustedes y cómo eso se puede vincular en el futuro con el puesto laboral. Si ustedes lograron tener, por ejemplo, liderazgo en un pasado, seguramente si la posición laboral lo necesita, ustedes van a predecir su comportamiento en un futuro en esa posición que requiere liderazgo. Igualmente el pensamiento analítico, igualmente el autocontrol, la gente que trabaja con servicio al cliente. Si tienes un buen proceso de servicio al cliente porque lo has tenido anteriormente, en un futuro va a seguir estando. Y no significa que uno tenga como predeterminado de fábrica las competencias ya listas. Uno las puede desarrollar también. Las posiciones laborales nos permiten a nosotros expandir nuestras competencias. Nosotros traemos quizás unas de base por temas familiares, temas conductuales, temas de vivencias. Uno trae ya algo de raíz. Eso es un poco más hacia la parte psicológica. Pero uno puede desarrollar, uno puede aprender de competencias y sobre todo desarrollarlas o inclusive maximizarlas según la posición laboral que uno se trabaja. Entonces recuerden siempre esa frase. Comportamientos pasados predicen comportamientos futuros. Entonces nos permiten realmente modelar lo que puede pasar en un futuro. Y vean esta última frase. Entonces el reclutador o la persona reclutadora realiza preguntas en base a competencias. Y cuando hace preguntas en base a competencias, les evalúa a ustedes el pasado para él entender si ustedes en el futuro, en esa posición, pueden desarrollarlo correctamente. Y ahora sí, vamos a aprender lo que es el método STAR. Realmente el método STAR viene con sus siglas en inglés. Yo las voy a decirles a ustedes en español que se parecen mucho. Realmente es casi la misma traducción a lo que sería el idioma español. Pero cuando hablamos de método STAR, yo les doy mi propia definición del método. Y se las quiero leer acá para que la puedan tener. Es un método ágil. Vean la palabra ágil. Nos permite hacerlo rápido. Identificar al talento. Identificar si posee las competencias. Por eso es un método ágil. Es un método ágil que busca la conducción. O sea, que el entrevistador lleve la entrevista hacia donde quiere llegar, que es la identificación de esas competencias. Lleva, o en este caso conduce, la entrevista de selección mediante la evaluación de competencias en la persona candidata. O sea, el reclutador, la reclutadora, enseguida que se sienta con ustedes en el proceso de la entrevista, lo que va es a conducirla de una manera. Puede ser, inclusive, bueno, hay varios estilos de conducción abierta, cerrada, guiada, etcétera. Pero va a conducir la entrevista de ustedes a la identificación de esas competencias. Y va a hacer un check, tanto en su hoja, con currículum, como puede ser una libreta de anotaciones, como nos decía Eugenia, que una vez le pasó. Libreta de anotaciones, currículum, inclusive con la visualización, el contacto visual, analizando inclusive lo que es la parte del cuerpo, cómo está el lenguaje corporal hablando, se nota que hay miedo, se nota que hay dudas, la voz se nota antecortada, todo eso empieza a evaluarlo y esas evaluaciones incluyen competencias. Entonces, ¿qué significa el método ESTAR? Vamos a ver cada una de las letras. La S significa situación. La T significa tarea. La A significa acción. Y la R, resultados. Eso quiere decir que en todas las preguntas de reclutamiento, ustedes deberían responder con una situación, una tarea, una acción y un resultado. Si ustedes logran estructurar, aprender a desarrollar el método ESTAR en una entrevista, cualquier persona reclutadora que les haga a ustedes cualquier pregunta, ustedes van a poder afrontarla de una manera muy estratégica y dar la respuesta concisa que les va a hacer quedar en la mente de la persona reclutadora y decir, esta persona tiene lo que yo necesito para la posición laboral. Vamos a ir a la segunda fase. Vamos a continuar el proceso. ¿Ok? Entonces, siempre recuerden, responder con situación, con una tarea, con una acción y con un resultado en base a lo que me estén preguntando. Porque también dependiendo de la pregunta, hay que enfocar cómo hacer la respuesta. Y esa es la función del taller de hoy. Tenemos allí unos ejemplos. Espero que lo disfruten y sobre todo que internalicen cómo lo han hecho ustedes anteriormente. Vean estos dos tips que les puse por acá. En el método ESTAR, para la persona reclutadora, porque ustedes tienen que entender muy bien quién es la persona que está enfrente de ustedes. ¿Cuál es el objetivo de su posición? ¿Qué está buscando esa persona? Si nosotros logramos esa identificación de esa persona que está allí, haciéndome preguntas, yo voy a poder redireccionar la entrevista y poder ofrecer la respuesta correcta, inclusive poder lucirme en la entrevista, que eso es lo que necesito realizar. ¿Ok? Para la persona reclutadora, y lean conmigo, plantea preguntas que permitan evidenciar comportamientos pasados que puedan aplicarse en esa posición a futuro. Preguntas. Aquí la persona que realmente va a decir todo lo que conoce de su pasado, de su presente, es la persona que en este caso está siendo la candidata, ustedes. Ninguna persona que estamos de este lado del reclutamiento, que hemos tenido la oportunidad de poder conocer el proceso de reclutamiento y de trabajarlo, nadie sabe la vida de la persona que está enfrente, más que ustedes mismos y ustedes mismas. Así que yo tengo que convertir mi experiencia de vida en una respuesta estratégica. Por eso se habla aquí, para la persona candidata, ustedes. Será una oportunidad de plantear o definir, vean en negrilla, situaciones pasadas, las tareas que realizaron para poder cumplir con esa situación, las acciones que tomaron y, para resolverla, perdón, y los resultados que alcanzaron. De esa forma estratégica, aplicando cada una de las letras, yo puedo realmente entender que esa entrevista la voy a tornar a mi favor y voy a ser súper exitoso, súper exitosa en cada respuesta que me estén preguntando. ¿Es un proceso sencillo? No es sencillo, pero tampoco es un proceso imposible. Es cuestión de práctica y, de hecho, van a ver una diapositiva más adelante que habla de práctica. Es un tema de conversar, de analizar. Inclusive, yo siempre que he tenido personas que me han consultado sobre el proceso de reclutamiento, les he dicho, nada mejor que practicar en un espejo. O sea, tener la respuesta ya lista y practicar viéndose el espejo. Porque ahí uno puede identificar facciones, puede identificar tono de voz, puede identificar inclusive tics que uno pueda tener como muletillas, como quizás, no sé, como que me preguntan algo y pongo cara de susto. Entonces, nosotros podemos estratégicamente gestionar nuestra propia facción de la cara. Y, bueno, si ya vamos en un proceso un poco más adelantado, también poder leer un poquito y quizás ver videos. En YouTube salen muchísimas cosas buenísimas sobre el lenguaje corporal. Cruzo las manos o las dejo abiertas o si empiezo con esto voy a denotar inseguridad o si empiezo a agarrarme el cabello, también voy a denotar nerviosismo o quizás si empiezo a darle a la uña. Todas esas estrategias las evalúan los reclutadores. Ustedes tienen que presentarse como una persona súper íntegra, súper estratégica y sobre todo calmados y calmadas. Porque realmente la posición, sí, claro, se está ofertando, pero los dueños de la información son ustedes. ¿Qué competencia evaluar los reclutadores? La misma que acabamos de ver ahorita. Todas las que habíamos dicho anteriormente sobre ejemplos son las mismas. Vamos a evaluar preguntas para colaboración. Vamos a evaluar preguntas para trabajo en equipo. Vamos a evaluar preguntas para lo que es el proceso de pensamiento analítico. Vamos a evaluar preguntas para liderazgo, para trabajo bajo presión, servicio al cliente, comunicación, dicción, muchas cosas que tenemos que preguntar inclusive para poder agarrar y entender que esa persona realmente cuenta con esas competencias y va a desarrollarse en el puesto de una manera súper efectiva. Y ahora, como les digo, lo conciso del tema, ya ustedes conociendo un poquito y entendiendo el proceso, ahora realmente cómo podemos hacerlo efectivo, cómo vamos a ser estratégico, cómo podemos entonces avanzar. Me gustaría ver en el chat cómo van, quizás con una manita, una reacción, o quizás aquí mismo, bueno, no tengo abierto los participantes, pero podemos verlo, a ver si hay una reacción por allí por el chat para ver si el tema va bien, han entendido, vamos entendiendo el proceso, sobre todo para avanzar, ahí vemos personas que ya están alzando su manita, sobre todo porque lo importante es entender, estamos acá, sabemos y empezamos a conocer sobre competencias y ahora vamos a enfocar respuestas, hacia dónde vamos a responder y de qué forma estratégica y de qué forma estratégica voy a responder. Así que vamos a ver qué continúa en la presentación. Para afrontar el método de estar, solamente se necesitan cuatro, como lo ven allí, sencillos pasos para poder realizar una correcta entrevista laboral y decir, soy una persona estratégica y respondo de manera estratégica. A partir de ahorita, inclusive vamos a tener una interacción que es parte de la actividad práctica del día de hoy y quiero que escuchen muy bien, quiero que presten mucha atención, si están en un ambiente de ruido, traten de quizás lograr estar lo más calladitos posible para que puedan escuchar bien lo que les voy a colocar, si están en sus dispositivos con sus auriculares, subirle un poquito el volumen para que logren escuchar bien una entrevista que estamos inclusive a punto de colocar, así que lo ideal es que escuchen bien la estrategia, escuchen bien la respuesta y luego más adelante vamos a decir los sí, los no que se deberían aplicar en un método de estar, ¿ok? Y un punto importante, véanlo acá en color amarillo, recuerden practicar. Esto no es algo de nacimiento, de talento, es algo de práctica, es algo que uno desarrolla o las preguntas, las desarrollo, las leo, las estudio, las analizo y cuando me toque responder algo parecido me acuerdo de lo que ya hice y lo voy a decir, lo voy a comentar, lo voy a lograr a través de esa estrategia de palabras que voy a utilizar para responder, ¿ok? Vamos a ir con cada letra, con la S, con la T, con la A y con la R, vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos y lo más importante es, recuerden, escuchar muy bien para que vean el proceso. situación es la primera letra del método de estar y vean aquí conmigo, lean la pregunta que realiza la persona reclutadora suele, vean que no es obligatorio, suele comenzar con cuénteme sobre alguna ocasión donde usted trabajó en equipo, cuénteme sobre alguna ocasión donde usted tuvo tolerancia a la frustración, cuénteme sobre alguna ocasión donde usted logró gestionar efectivamente un conflicto, vean la forma en cómo se empieza la estructura de la frase, cuéntame porque realmente los dueños de la información son ustedes o también puede comenzar con deme un ejemplo de servicio al cliente que usted haya tenido anteriormente, deme un ejemplo de una situación estresante en su ambiente laboral y cómo logró resolverla, esas son estrategias del método de estar, son preguntas del método de estar y estamos evaluando ciertas competencias, espero que hayan logrado como identificar las competencias que estoy tratando, es decir, servicio al cliente, pensamiento analítico, tolerancia a la presión, al estrés, a la frustración y vean acá lo que les pongo de tips adicional, la respuesta siempre debe de ser enfocada en un contexto general de la situación que afrontamos laboralmente y a su vez responder o que responda a la competencia que esa persona reclutadora está evaluando, entonces eso es lo primero que tenemos que escuchar muy bien a la hora de tener un proceso de reclutamiento, cuéntame sobre alguna ocasión donde usted realizó un proceso complejo, eso se llamaría dominio de información, cuéntame sobre alguna ocasión donde usted afrontó un proceso delicado de servicio al cliente, servicio al cliente, ahí tenemos lo que son competencias, ok, vamos a ver un ejemplo, escuchen muy bien esta entrevista, puede leerla también a la vez que van escuchándolo, ok, perdón, Eugenia, me confirma si se escucha, creo que no tengo, no se está escuchando, ok, perfecto, ahora sí, ya lo activé, disculpen, ahora sí vamos a comenzar, puedes hablarme de un momento en el que tuviste que tomar una decisión importante en el trabajo, en mi posición laboral anterior, un miembro del equipo renunció en la mitad de un proyecto de licitación muy importante sin previo aviso, todo el equipo sabía que sería imposible contratar y formar a otra persona antes de la fecha de presentación de la licitación y este proyecto era sumamente importante para la presidencia de la compañía. Escuche muy bien, ¿cuál fue la pregunta estratégica de la situación que el reclutador hizo? ¿Puedes hablarme de un momento en el que tuviste que tomar una decisión importante en el trabajo? ¿Quién me puede decir en el chat cuál competencia creen? Así sin conocer mucho, realmente podemos hacerlo con solo la herramienta que tenemos ahí escrita. ¿Quién me puede decir en el chat cuál cree que es la competencia que se está evaluando? A ver, coméntelo por allí para poderlo escribir. Mientras ustedes lo escriben, yo voy haciendo la parte de la respuesta. Vean que el reclutador es muy específico y les dice, háblame de un momento en el que tuviste que tomar una decisión importante en tu trabajo. Y la persona, la chica, responde, en mi posición laboral anterior, un miembro del equipo renunció sin previo aviso, se fue. Ahí yo estoy empezando a decir, tuve que accionar, tuve que desarrollar, tuve que poner en práctica esa competencia. Todo el equipo sabía que era imposible contratar y formar una persona desde cero, era un proyecto a contratiempo. Y fíjense que la fecha de presentación de la licitación era para allá. Vamos a leer los comentarios. David dice, por acá, vamos a verlo. David dice que esto es oro puro. Bueno, David, muchísimas gracias y espero que esto te sirva muchísimo. De verdad, muchísimos éxitos en el proceso de reclutamiento. La doctora Ivania dice, decisión. Jessica dice, liderazgo. David toma decisiones con pensamiento analítico. Jacqueline dice, liderazgo. Administrador, ojalá que supiéramos tu nombre, pero bienvenido igual. Pensamiento analítico y liderazgo y proactividad. Natalia, resiliencia. La doctora Ivania, para mí ella no contestó la respuesta. Claro, Ivania, porque todavía falta. Recuerda que el proceso de estar es situación, tarea, acción, resultado. Entonces, todavía no ha respondido. La respuesta realmente viene en lo que sería la tarea y la acción. Ahí es donde viene el juego de palabras, porque el reclutador realmente sigue preguntando. Todavía no hemos formulado completo. Sin embargo, fíjense el comentario de Ivania. es muy importante. Uno puede hacer toda la respuesta a estar completa de una sola vez, pero realmente hay fases, porque lo que está diciendo es háblame de un momento que tuviste que tomar una decisión importante y ella solo está diciendo el momento. Fue cuando la persona, una persona del equipo renunció inesperadamente durante un proceso de licitación que era clave para la empresa. Entonces, esa es la situación. Él solamente le está preguntando, háblame de un momento. No le dijo qué acciones tomaste. Por ahí tenemos la parte de, uy, están preguntando y cómo puedo responder, pero excelente tu participación. Realmente, aprovechando la competencia que estamos hablando acá, la competencia es toma de decisiones. Y vean que ustedes colocaron otras que son muy buenas y realmente es una percepción muy, muy rica. Liderazgo. El liderazgo lo podemos ver inclusive en tarea y acciones y proactividad. Tareas y acciones podemos evaluar no solamente toma de decisiones sino también podemos evaluar lo que sería liderazgo y proactividad. Ya les voy a decir por qué. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Una vez que ya hemos logrado contestar solamente la situación, seguramente el reclutador va a querer seguir preguntando y va a querer afianzar un poquito más esa respuesta y seguir escudriñando por allí buscando de qué forma ustedes cumplieron esa actividad. ¿Y cómo va a ser la siguiente fase? La tarea. Lea muy bien conmigo acá. La pregunta que usualmente puede realizar el reclutador es ¿y cuál era su rol en ese ejemplo? ¿Qué hiciste? ¿Qué te tocó hacer? Eso es una tarea. También ¿qué puede ser? ¿Qué se le solicitó hacer en esa situación? ¿Qué hiciste en esa situación? Es una estrategia también para empezar para entender un poco si tú realmente tomaste o tuviste una competencia de toma de decisiones ¿qué acción tuviste? ¿qué tarea hiciste? Y vea la respuesta. La respuesta debe ser enfocada en dar referencia sobre el rol específico que ustedes tuvieron en la situación planteada. Ahí es donde ya empezamos a dar la respuesta que el reclutador está queriendo lograr. Vamos a escuchar otra vez este audio. ¿Cuál fue la decisión que usted tomó? ¿Cuál era el objetivo que se debía alcanzar? Dada la gravedad de la situación decidí asumir las responsabilidades de la persona que renunció además de mis propias responsabilidades para asegurarme que la licitación pudiera cumplirse en el periodo de tiempo establecido. Vean que la persona el reclutador le dice ah bueno muy bien entiendo la posición en la cual tomaste una decisión importante pero realmente ¿cuál fue la decisión? ¿Qué hiciste? ¿Cuál era el objetivo que querías tú lograr con eso? ¿Y qué le dice la persona? Tomé la decisión de asumir los proyectos el tiempo la tarea que tenía esa persona para mí para mí para yo poder salvar al equipo tener y fíjense que ahí le estamos hablando de otra competencia que los compañeros dijeron liderazgo productividad yo asumí la tarea de esa persona porque no podíamos tener en consideración que se cayera la licitación porque licitación significa un proceso muy importante para la empresa es una entrada de dinero muy grande es un proceso muy grande a través de lo que serían negociaciones entonces si la persona se fue y no tomamos la decisión no tomamos las riendas la licitación se cae y se cae un negocio excelente para la compañía que puede traer muy buenos dividendos inclusive muy buenas participaciones de cuota no sé de beneficios o inclusive porcentaje de comisiones etcétera para las personas que están trabajando de ese proyecto ok y vean que ella responde estratégicamente decidí asumir esa situación dada la gravedad del problema y aparte de mis actividades asumo las de esta persona que se fue vamos a ver la siguiente presentación perdón la siguiente diapositiva vamos ahora con acción la pregunta de la persona reclutadora suele comenzar con y qué hiciste qué dijiste o también y qué paso llevaste a cabo para solucionar ese problema cuéntame qué lograste hacer cómo lo hiciste la respuesta siempre debe ser enfocada en un contexto y escuchen bien acá la palabra sobre acciones por eso se llama acción ya quiero conocer qué hiciste ya quiero conocer hacia dónde dirigiste tus esfuerzos para poder cumplir con ese objetivo o ese proceso esa es la respuesta que vamos a lograr así que vamos a ver el siguiente slide y vamos a ver cómo lo ha resuelto la chica qué medidas concretas tomó usted para enfrentar la situación decidí conversar con mi jefatura para indicarle que dedicaría el 90% de mi tiempo al proyecto de la licitación y el restante a los demás proyectos inclusive estuve trabajando en el proyecto después del horario de trabajo para asegurarme que todo se cumpliera en el tiempo establecido vean que ella lo dijo estratégicamente decidí conversar con mi jefatura y le dije voy a asumir el 90% de mi tiempo en ese proyecto y no voy a abandonar mis otros proyectos lo que voy a hacer es minimizar un poco el tiempo efectivo porque la licitación tiene que salir yo estoy asumiendo un proceso que no era mío pero estoy desarrollando toma de decisiones liderazgo proactividad capacidad de análisis tolerancia a la frustración trabajo a presión y otra serie de competencias que a lo mejor no está evaluando el reclutador pero yo lo estoy diciendo estoy dándole mucho material para decirle a esa persona mira soy tan atractivo tan atractiva laboralmente que estoy diseñado para esa posición laboral vamos a ver el siguiente slide el último slide es ya el resultado es ya decir ok el reclutador le va a preguntar a ustedes ¿se solucionó o no se solucionó? ¿qué elección te dejó? ¿hubo algún proceso de realimentación? ¿qué puedes comentarme al respecto con eso? recuerden algo siempre bueno no recuerden no les comento algo desde el nivel de recursos humanos puede ser que la estrategia que estemos utilizando haya resultado efectiva y muy maravillosa pero puede ser que no puede ser que también haya resultado o tenido un resultado no favorable y eso también deja estrategias dejas experiencias deja comentarios que uno puede utilizar y internalizar para trabajar en un futuro sobre mejores acciones entonces eso también lo podemos dejar claro no toda actividad que salga positiva en un proceso de reclutamiento tiene que ser que sea buena también pudo haber sido una situación no tan efectiva negativa o no surgió el proyecto se cayó la licitación pero los aprendizajes que me dejó es lo que yo puedo llevar a la mesa para decirle al reclutador soy tan resiliente que me permití aprender de esos errores y ahora trabajamos bajo otro aspecto tengo otra forma de perspectiva diferente ok y la respuesta vean acá siempre tiene que ser dada en el cierre de esa situación vean que estamos yendo hacia atrás hacia la situación dar el cierre de lo que pasó y ya con eso dejarle todas las herramientas al reclutador a la reclutadora para decir mira tomó muy buenas decisiones es un ejemplo estratégico de toma de decisiones liderazgo proactividad trabajo de opresión y muchas otras competencias vamos a ver cómo fue el resultado final cuál fue el resultado final qué aprendiste el proyecto de licitación se cumplió a tiempo y el proceso no se vio afectado en ningún momento la gerencia general estuvo muy satisfecha con los resultados aprendí a solucionar efectivamente un problema a negociar y trabajar en equipo y a conocer más a fondo sobre la capacidad de trabajo bajo presión que poseo vean que ya lo dice estratégicamente la licitación se cumplió primer punto a favor la gerencia general estuvo satisfecha segundo punto a favor tercero no solamente tomé esa decisión de trabajo de asumir esa carga que no era mía por el equipo sino que también desarrollé negociación resolución de conflictos o lo que sería de problemas la capacidad de trabajo bajo presión y con eso muchísimas más competencias entonces el reclutador dice wow lo solucionó muy bien point check va muy bien esos son el tipo de estrategias que uno tiene que aprender a resolver es fácil no no es fácil es un tema de práctica por eso les decía al inicio del slide es práctica es darle práctica 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 hasta que lleguemos a un punto de que eso salga muy fluido pero nuevamente se los recuerdo lo que hemos hablado los dueños de la información son ustedes no los reclutadores los que pueden ustedes hacer el cambio y el giro del proceso son ustedes y los que deben dar la respuesta concisa y puntual son ustedes recuerden no alargarlo mucho no adornarlo tanto sino específicamente a lo que quiero en el modelo estar ok súper bien si ya yo tengo todas esas formas de trabajo y ya tengo esa forma de inclusive conversar y ahorita más adelante voy a recuperar la pregunta bueno el comentario que hace Ivania porque tengo otro extracto para ustedes ya un poco más largo más conciso y fluido vean esta parte acá y quiero que escuchen muy bien y lo tengan pero así súper pilas ¿es posible gestionar estratégicamente un anuncio de empleo bajo el modelo de estar? la respuesta es sí los anuncios laborales dicen y hablan sobre el método de estar y ustedes tienen que saber identificarlos tienen que saber leer entre líneas las competencias que se quieren buscar y después de eso decir me siento preparado preparada para esa postulación la hago no me siento preparado preparada uy o tengo que estructurar muy bien mis respuestas lo voy a hacer pero me voy a postular o definitivamente no me voy a postular porque no me siento que tengo las competencias para esa posición laboral recuerden que como candidatos y candidatas una de sus principales responsabilidades es postularse realmente a ese empleo que calza con ustedes con todo lo que ustedes traen de background con todo lo que conocen con todo lo que han hecho y todo lo que quieren también aprender pero sobre todo que calzan con la posición ok vamos a ver esta gestión estratégica de los perfiles de lo que son los anuncios les traigo tres y vean que en color amarillo les dejé las estrategias que busca la empresa que son relacionadas con la competencia vean esta acá descripción general bueno aparte de los requerimientos básicos bachillerato en educación media e indispensable vean que lo pone inclusive entre entre asteriscos experiencia de uno o dos años en ventas que son lo que usualmente uno puede ver manejo de office básico pues también está bien pero vean acá competencias para la vacante debe tener la competencia de asesor que realmente no es una competencia como al 100% dedicada pero uno puede decir como servicio al cliente sería una competencia más relacionada y ventas tiene que tener la competencia relacionada con ventas por ejemplo cuáles competencias se pueden relacionar con ventas tolerancia a la frustración hay que dar buenos índices de resultado también lo que sería la comunicación lo que sería inclusive el trabajo a destiempos o a destiempos no perdón con esfuerzos porque realmente las personas de venta están todo el tiempo tratando de llegar a la métrica y eso exige largas horas laborales eso puede traducir en otras competencias se vean que ya el perfil del puesto el proceso del anuncio les dice a ustedes lo que busca el perfil de puesto lo que se está evaluando como una competencia vamos a ver el otro que es un poquito más grande este es muy escueto realmente está muy básico no da ni siquiera muchos indicios para poder orientar a la persona candidata pero el de al lado si a la par si no lo voy a leer todo porque es muy largo pero y sobre todo para aprovechar los últimos minutos que nos quedan pero si quiero decirle las competencias vean esto es para una entidad financiera quiere una persona que conozca de factibilidad o sea de estudio de factibilidad tiene que tener capacidad de análisis tiene que tener también lo que sería credibilidad en la información que maneja tiene que saber monitorear los riesgos es una persona que tiene que tener grande capacidad de poder manejar datos de poder visualizar números de tener esa capacidad analítica vean que eso es una competencia la capacidad analítica minimizar los riesgos tiene que ser una persona que sabe cuáles son los riesgos que se pueden presentar y cómo va a proponer acciones la proactividad la capacidad inclusive de fomentar acciones la resolución de conflictos o inclusive cómo abordar otro tipo de estrategias como por ejemplo pueden ser también crear planes de acción o sea de toda esa parte es una parte administrativa tiene que tener muchas competencias administrativas mantener lograr mantener índices de morosidad también tiene que ser una persona que conozca qué estrategias se pueden hacer para reducirla o que no crezca el índice de morosidad del que ya tiene la entidad financiera minimizar las pérdidas tienen que conocer cuáles son los riesgos que tiene la entidad financiera con las pérdidas con la morosidad con el no cumplimiento del pago o sea tiene que ser una persona que tenga una capacidad de análisis muy muy detallada saber monitorear saber ver entre números y saber interpretar datos entonces ahí tenemos competencias en ese pequeño extracto laboral de lo que sería una entidad financiera ok un banco de hecho y miren aquí lo que les pongo las competencias atención al cliente negociación tolerancia a la presión y comunicación para el primer empleo y el segundo habilidad analítica credibilidad técnica negociación orientación a resultados iniciativa y podemos seguir desmenuzando muchos más pero seguramente la entrevista va a ir por esos términos vamos a ver el tercero este también es un poquito más largo es para una persona en contabilidad es un técnico senior pero vean que no tiene mucho de dónde sacar pero con tan solo entender todo lo que tiene que hacer y vean que tiene que ser el puente externo entre hacienda economía banco central maquilas caja vacaciones aguinaldo salarios entre otros o sea el término senior le están adjuntando todas las especificaciones prácticamente de trabajo que tiene que hacer la persona y cuando uno empieza a pensar en esa posición laboral de conta uno empieza a decir qué requiere la persona una gran habilidad analítica una planificación sumamente fuerte porque trabaja con tiempos presentación de planillas la caja lo que sería aguinaldo vacaciones etcétera tiene que estar muy medido con tiempo tiene un nivel de organización muy fuerte tolerancia a la presión y si alguno de ustedes es de conta sabe muy bien que los cierres son sumamente estresantes y también las fechas de pago son sumamente estresantes sobre todo si la planilla es muy amplia mayor a las 50 100 personas ya es una planilla bastante fuerte bastante estresante para la persona que maneja estos puntos tiene que tener mucho autocontrol y mucha organización entonces vean cómo podemos desmenuzar las competencias y hacia allí seguramente va a ir la persona reclutadora y ya para ir finalizando pues también les decía que teníamos un regalito por allí para ustedes les he preparado para digamos que también lo puedan ustedes conservar y lo puedan trabajar este material que la universidad les va a compartir cuando terminemos la charla es una guía de preguntas modelo star que les diseñé sobre todo para que la puedan internalizar y puedan ustedes también como tratar de responderlas desde este punto y puede ser que yo la haya colocado a ustedes acá de hecho se lo coloqué en color como un bueno es un rojo es como un rosado oscuro bueno un rosado así tirando a rojo pero les coloqué la competencia real que se puede trabajar en esa pregunta pero cámbienla póngale negociación póngale liderazgo póngale comunicación asertiva póngale inclusive que podemos poner tolerancia a la frustración podemos colocarle muchas palabras y en base a nuestra experiencia responderlas como lo vimos ahorita plantear una situación una tarea una acción y un resultado porque aunque la pregunta no sea específica en el proceso de reclutamiento si ustedes pueden entender y pueden captar la idea uy esta persona me está preguntando sobre trabajo en equipo yo voy a responder esto que ya sé esto que ya mi experiencia laboral me lo dio voy a irme por acá entonces vean que por ejemplo está trabajo en equipo está servicio al cliente aunque no dice específicamente servicio al cliente pero dice cliente podemos orientar las acciones para ese lugar luego sería por ejemplo toma de decisiones que es una de las muy importantes que tenemos en proceso de reclutamiento y ahí apuntan mucho los reclutadores sobre todo si la posición es una posición puede ser como más o menos senior o un proceso de coordinación las posiciones analistas pueden tomar una decisión pero siempre el porcentaje es muy bajo un 30 40% pero ya una posición de coordinación estamos hablando de un 50 60% de autonomía y también de lo que será toma de decisión inclusive un poquito más y finalmente tenemos la de liderazgo también para que la puedan ustedes practicar un poco utilicen esto a su favor traten de realizar el proceso como lo vieron conmigo en el canal de youtube cuando usted lista el material ya lo pueden volver a ver pueden volver a escuchar inclusive los audios y tratar de generar esas estrategias que ustedes pueden tener redactenla practiquenla vean al espejo y sobre todo traten de tener ya algunos predeterminados pero no de memoria sino hagan que la conversación fluya de lo más tranquila porque eso es otra cosa la persona reclutadora sabe y logramos identificarlo si ustedes vienen con un speech aquí en la mente con algo de líneas porque la estructura suele ser tan cuadrada que la persona no sale de esas palabras entonces uno dice ya tiene un speech preparado entonces la idea es que esto fluya como una conversación así entre pares entre nosotros para que entonces sea muy efectivo entonces bueno la universidad de hecho ya lo colocó en el chat igualmente creo que ese amor se los pueden hacer pasar por correo ok y ya finalmente quiero darles el último audio para que escuchen unos modelos donde cerramos con esto estar o no estar y ahí el dilema voy a colocarles ustedes el primer audio que sería por ejemplo el método no estar y luego vamos a ir con el estar para que lo puedan identificar y vean inclusive como pudiese ser una entrevista de una forma o de otra espero que lo disfruten vamos el primero con no estar hola bienvenido a la entrevista para comenzar me gustaría hacerte una serie de preguntas primero cuéntame sobre ti muchas gracias me llamo jorge tengo 34 años y vivo en san jose soy casado tengo un hijo de 5 años soy el menor de 3 hermanos y me gusta mucho el fútbol me gustan las películas de terror y leer libros de ciencia ficción muchas gracias jorge por esa información sin embargo me gustaría saber específicamente sobre tu experiencia laboral ¿qué puedes decirme de tu última experiencia? ok disculpe en mi última experiencia laboral fui el encargado del departamento financiero trabajé allí por 5 años y manejé un equipo de trabajo de 4 personas ¿algo más que quisieras agregar de tu última experiencia laboral? no eso es todo muchas gracias pregunta para ustedes en el chat esa respuesta que dio jorge fue estratégica ustedes creen que después lo que vieron conmigo hoy él contestó bien las dos preguntas porque las repitió dos veces una de una forma y otra de otra ustedes creen que eso fue estratégico que que pudiese pensar jorge cuando sale de la entrevista fíjense lo que dice David exactamente no estar Catherine también dice no sale uno de allí y dice uy eso no estuvo bien eso ya me generó un nivel de frustración pero terrible porque no lo no lo contesté correctamente vea Natalia también hay una pregunta muy característica y creo que eso puede ser material para otra charla y espero que más adelante nos sigamos viendo que es la famosa la famosa frase cuéntame de ti o háblame de ti y en esa primera frase si la persona responde como jorge el proceso de reclutamiento ya allí fue en picada ya el reclutador dice esta persona no está entrando en el proceso no la puedo conducir hacia lo que necesito entonces eso es un punto que es súper importante la primera pregunta que a veces suele ser esa cuéntame sobre ti háblame sobre ti que me puedes contar de ti ahora vamos a verla cómo sería un método de estar escucha muy bien hola bienvenido a la entrevista para comenzar me gustaría hacerte una serie de preguntas primero cuéntame sobre ti claro con mucho gusto mi nombre es jorge soy profesional en finanzas con una sólida experiencia de 15 años en mi última experiencia laboral tuve la oportunidad de llevar el liderazgo del departamento de finanzas de la empresa durante los 5 años que estuve en liderando el departamento logré reducir los gastos mediante proyecciones y un incremento de los ingresos de hasta 27% anual también se logró maximizar el presupuesto anual en un 15% durante los primeros 3 años de gestión gracias a esta experiencia logré aprender sobre la gestión del cambio mejorar mi estilo de liderazgo y tener una participación activa en la toma de decisiones de la empresa ¿qué les parece esa respuesta? comenten en el chat ¿qué les parece esa forma de responder de jorge ante una pregunta tan sencilla como háblame de ti cuéntame de ti y vean que no está preguntando específicamente por una competencia la persona reclutadora lo que le preguntó es háblame de ti y él logró hacer conciso toda la experiencia última vean que no habló de hace años la última y les dijo ah miren yo soy o fui mejor dicho dependiendo si está activamente en esa posición o si ya en este caso renunció o cualquier situación pero les dice yo fui el gerente financiero hice esto logré esto métricas numeritos estadísticas eso a la persona reclutadora lo primero que le va a decir es wow wow pero que buena respuesta y fíjense lo que dice también administrador ya abajo incluyó abajo las competencias de último eso me permitió a mí esto 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 y esto la persona reclutadora lo primero que decir wow tenía más preguntas a lo mejor puedo ahora conducirla por este lado porque realmente jorge ya hizo el viraje a su favor y dijo estoy logrando tenerte aquí me gusta esa respuesta me gustó esa forma de interacción a lo mejor le pregunto ahora cuéntame cómo lograste ese 27% de incremento de los ingresos esa ya estamos entrando en el método de estar cuéntame sobre cómo hiciste eso y ya ahí empieza entonces el proceso se hizo esto 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 logramos esto esto y qué decisión tomaste por qué la tomaste cómo fue tuviste ese equipo trabajaste de la mano con tu equipo y estoy empezando a evaluar múltiples competencias y eso es lo que debemos lograr en una entrevista laboral vean ese proceso conciso de jorge y espero como les digo lo hayan disfrutado finalmente y para agradecerles mucho el espacio de la universidad sobre todo por este esta charla que acabamos de tener y sobre todo pues el tiempo de ustedes muchísimas gracias por asistir sobre todo por estar pendiente de esto participar en el chat espero que haya sido de mucho provecho para ustedes quedo atento a cualquier pregunta que tengan y sobre todo recuerden que cuando esté la grabación lista traten de verlo otra vez escuchar los audios practicar ponerse frente al espejo redactar ese material que les pasamos que se diseñó con mucho cariño para ustedes entonces traten de practicarlo y sobre todo cuando vayan a postularse vean la posición analícenla desmenucen las posibles competencias que pueden estar y ustedes digan realmente quiero postularme estoy capaz y sé que la entrevista puedo hacer muchas cosas buenas así que muchísimas gracias a todos ustedes Eugenia listo no sé si tenemos alguna consulta y agradecerles sí muchísimas gracias André excelente excelente toda esta valiosa información que nos has compartido tenemos un par de consultitas voy a dejar proyectar a compartir pantalla para que las podamos las podamos visualizar regálame un segundito nada más ok vamos a iniciar tenemos unas preguntas muy interesantes entonces vamos a proyectarlas por acá nos están preguntando en la actualidad en el área de tecnología cuáles son las tres competencias principales que usted considera que solicitan las empresas a ver mira la tecnología actualmente primero estamos hablando una evolución muy drástica cuando hablamos de evolución muy drástica es que todos los días tenemos que tener una apertura a generar nuevas competencias desde el área tecnológica yo te diría que una de ellas es por ejemplo la adaptabilidad al cambio si estamos hablando de que es una parte de por ejemplo programación cada vez salen nuevas plataformas cada vez hay nuevas operaciones nuevas inclusive formas de hacer la estructura o la arquitectura del software entonces la adaptabilidad al cambio tiene que ser uno de ellos tiene que estar la persona constantemente reinventándose para poder tener esa parte tecnológica otra también por ejemplo que pudiésemos relacionar con la tecnología pudiese ser por ejemplo la capacidad analítica si una persona está trabajando en procesos de tecnología debe saber muy bien esa parte crítica hacia dónde voy qué tengo que hacer cómo puedo mezclar la teoría con la práctica cómo puedo realizar los procesos qué me pide el cliente porque en el caso de tecnología es saber qué pide el cliente tenemos otra segunda competencia y yo diría que otra tercera competencia que eso sí tiene que estar en todas transversalmente en todas las prácticas profesionales la innovación nunca quedarse solamente con el conocimiento que tenemos sino innovar saber las buenas prácticas las mejores prácticas que llevemos a la mesa inclusive nuevas formas de realizar los trabajos y ver de qué forma podemos inclusive dar vuelta a muchos otros procesos para llegar al resultado final que es la satisfacción del cliente puede ser interno o externo pero es una de las competencias que tienen que ser transversales para cualquier tipo de empleo la innovación muchas gracias también nos preguntan si no tengo experiencia laboral qué tipo de ejemplo basándonos claro está en la metodología estar puedo usar en la entrevista de trabajo ok si una persona no tiene experiencia laboral lo primero que habría que revisar entonces es en qué hemos tenido experiencia somos estudiantes hemos tenido bagaje por ejemplo en proyectos hemos tenido consideraciones con algún grupo social por ejemplo he pertenecido a los scouts he pertenecido a la iglesia he pertenecido a un grupo de canto he pertenecido a alguna acción social que yo haya podido tener porque en cualquier aspecto que tengamos inclusive a nivel de la parte de estudio hay muchas personas que dicen no tengo experiencia laboral nada más tengo tres años en la universidad y no he trabajado ok pero la universidad tú tienes que haber generado competencias donde está el trabajo en equipo el liderazgo la comunicación la parte de inteligencia emocional también donde están esas competencias que has creado a través de todo este proceso de estudio y que inclusive les diría a ustedes cómo fue el estudio inicial fue presencial ahora es virtual desde la pandemia para acá hemos tenido el desarrollo de otras nuevas competencias que a lo mejor antes las teníamos allí dormidas y se han activado muchísimo a través de todo esto que hemos pasado entonces yo considero que realmente todas las cosas que puedan sumarte en el proceso de búsqueda de empleo suman trabajos voluntariados universidad apoyo asistencia lo que sea que hayas podido realizar es parte de eso lo que tienes que trabajar allí es ok desde las competencias que vimos hoy algunas o de las que yo puedo investigar adicional cómo puedo crear yo esa respuesta estratégica para decir no tengo un empleo formal todavía oficializado pero la experiencia en la catequesis en la parroquia me permitió desarrollar esto esto y esto a través de este proyecto lideré esto fui escado así eso es lo que tenemos que trabajar perfecto también nos están haciendo las siguientes consultas bueno nos dicen actualmente la mayoría de anuncios de empleo se basan en el método ASTAR y también nos dicen hay otros métodos que usan los reclutadores buenísimo yo te diría que realmente a ver vamos a ver una posición laboral va definida en un perfil de puesto entonces si el perfil de puesto me dice a mí que la persona tiene que tener por ejemplo lo que veíamos de esta de este caso del contable senior tiene que manejar reportes a la caja tiene que hacer planilla tiene que hacer inventarios tiene que hacer el proceso de hacienda el ministerio de economía industria y comercio etcétera etcétera tiene que hacer todas esas cosas esos son el detalle de actividades pero detrás de esos detalles de actividades hay competencias que deben estar formuladas para esa posición laboral eso es lo que van a publicar ellos cuando ellos publican las actividades que van realizando la persona en esa posición laboral entre las palabras o sea ahí escrito como en las letras del contrato chiquititas ahí están las competencias lo que nosotros tenemos que aprender a hacer es a leer esas entre líneas y poder ver ah mira es que si pide todo eso la persona tiene que tener una tolerancia al estrés a la presión muy grande porque sabemos que si maneja todos esos procesos contables encima la persona debe estar como les digo todo el tiempo sobrecargada debe tener un nivel de control muy grande porque si no explota y enseguida va a empezar a tener problemas laborales con compañeros con jefaturas etcétera entonces realmente los anuncios pueden ser que estén enfocados en un método de estar pueden ser que no estén enfocados en un método de estar pero a partir del día de hoy ustedes ya pueden visualizar y leer las entre líneas de ese de ese perfil laboral de ese puesto y empezar a deducir cuáles son las competencias que se están queriendo desarrollar en el puesto y ustedes formular estratégicamente las posibles respuestas a sus preguntas y con respecto a la última pregunta que decía hay otros métodos que usan los reclutadores realmente hay muchos métodos el más conocido como le digo es el estar porque está basado en competencias y hoy en día todos los procesos de RH están basados en competencias lo que también utiliza mucho es por ejemplo los estilos de entrevistas abiertas cerradas conducidas o sea eso es el estilo por ejemplo una entrevista abierta es una entrevista donde el reclutador deja que la persona hable todo lo que quiera no conduce no tiene un hilo conductor sino prácticamente puede ser coméntame sobre tu experiencia laboral y ahí la persona habla de todo así pasando por años y años y años entonces en ese tipo de entrevistas que no suelen ser muy efectivas el reclutador lo que está buscando es indicios sobre si ustedes tienen algún tipo de bagaje o experiencia que pueda empatarse con los perfiles del puesto también puede ser una entrevista cerrada donde la persona los conduce a ustedes directamente sobre preguntas como el método estar dime esto quiero saber vamos a tener un hilo conductor y también pueden ser las mixtas que son entre las dos entre la abierta te dejo hablar pero a la vez te pregunto que es más relacionada al método estar donde quiero que hables quiero que me comentes pero yo también tengo un hilo conductor y te voy haciendo la estrategia o la conducción hacia donde quiero llegar y es medir si tienes esas competencias pero como métodos realmente los métodos más básicos una entrevista donde simplemente coméntame háblame no mido competencias solamente mido experiencia y me enfoco solamente si tienes las habilidades del puesto eso es lo que necesito nada más las habilidades o sea los conocimientos más no lo que se necesita personalmente íntegramente para poder desarrollar el puesto muchas gracias también nos preguntan previo a una entrevista ¿cuáles estrategias puedo desarrollar para prepararme de acuerdo con el método estar buenísimo yo te diría que por ejemplo si ya tienes la vacante a la cual te llamaron o sea una de las cosas que yo quiero que por ejemplo la persona que hizo la pregunta y cualquier persona que está aquí conectada todavía es si yo voy a postular un empleo yo André lo primero que haría sería un extracto o sea haría un print de pantalla de ese empleo y empezaría a deducir las competencias para aunque el método no sea el estar puede ser una entrevista tradicional pero o si también es un método estar yo pueda enfocar esas respuestas esas posibles formulaciones de respuestas para que yo pueda ser considerado como un talento importante que la empresa puede contratar entonces previo a la entrevista ¿qué debo hacer? analizar bien la oferta saber qué me pide la oferta inclusive mucho antes de poder aplicar analizarla pensar repensar puedo hacer esto hice esto no conozco esto pero conocí otras cosas que me dan pluses a lo que es la experiencia laboral porque puede ser que a lo mejor un proceso con conta conoces por ejemplo Softland en la parte de recursos humanos conoces de este no sé el SAP no, no conocí SAP pero manejé Softland manejé este proceso manejé este otro proceso si ya yo manejado varias fuentes donde puedo cargar información extraer y hacer reportes para mí seguramente SAP no va a ser un problema no me necesito que me capaciten en el lugar donde específicamente tengo que dar clic pero ya puedo hacer reportes entonces eso es lo primero que tienes que hacer deducir de ese empleo hacia dónde quiere ir el reclutador y en base a eso prepararte para la entrevista obviamente si te llaman y te dicen mira tienes una entrevista tal día perfecto yo me preparo me pueden preguntar sobre esto puedo responder así me pueden preguntar sobre esto otro respondo así y si no me preguntaron de ninguna de estas dos hago un mix de lo que ya yo logré hacer en mi propia construcción de conocimiento hago el mix y respondo lo que me dice el reclutador perfecto ya para ir concluyendo ya estamos un poquito pasándonos de tiempo tenemos esta última preguntita nos dicen es muy interesante la técnica STAR y aplica mucho para entrevistas por competencias me gustaría saber si nos sugiere aplicarla y cómo en las entrevistas con preguntas tradicionales tales como comente tres de sus debilidades ok lo que pasa es que comentar debilidades con STAR es como es un poco contradictorio porque realmente el método STAR lo que busca es una contextualización de una situación que ustedes hayan tenido y cómo la resolvieron si en este caso contextualizamos una debilidad la resolvimos o no la resolvimos esa realmente es la pregunta que tenemos que hacernos en un enfoque tradicional de entrevista lo que yo diría es muéstrense lo más humanos que puedan porque esa pregunta puede venir de un reclutador dime o nómbrame o explícame tres debilidades que tengas somos seres humanos y tenemos puntos de mejora y uno puede inclusive no decir debilidades sino decir tengo puntos de mejora tengo acciones para mejorar tengo estos procesos para poder mejorar a través de esto 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 y esto o inclusive si queremos enfocarlo en un método estar bueno ustedes pueden decir toda la acción completa la situación la tarea la acción y el resultado y sobre todo en el resultado decirle a la persona y considero que esto que experimenté que puede ser una debilidad que es una debilidad que tengo puedo mejorarla a través de este proceso de practicar de asumir más responsabilidades de capacitación o desarrollo etcétera podemos transformar el resultado de esa respuesta hacia la resolución o el mejoramiento de las debilidades pero como seres humanos tenemos puntos de mejoras por todos lados lo importante es estar conscientes de ellos y ver de qué forma qué acciones podemos tomar para minimizarlos nunca eliminarlos porque lo vamos a tener siempre allí somos seres humanos pero minimizarlo lo más que pueda para lograr justamente desenvolverme correctamente en esa posición laboral entonces yo le diría a la persona que hizo la consulta quieres aplicarlo con estar ok pero primero lúcete con la entrevista lúcete con la situación la tarea la acción y el resultado y después en el resultado puedes decir lo que te permite a ti tener un proceso de mejora un proceso de cambio un proceso de mejoramiento continuo de resurgimiento eso lo puedes abordar desde el método de estar pero no irte como de un solo golpe diciendo mis debilidades en el método de estar son estas sino de qué forma yo puedo trabajar a través de lo que he tenido en el mejoramiento de estas debilidades bueno esas serían las consultitas que tenemos esta noche por acá agradecerle muchísimo a André por todos estos valiosos aportes que nos ha dado esta noche en realidad esta temática de la empleabilidad tiene muchos aspectos por considerar y el método de estar es uno de ellos es uno muy importante que nos puede abrir las puertas para poder lograr alcanzar esa ansiada oportunidad que queremos tener a nivel laboral y pues bueno hoy tuvimos un muy buen ejemplo y gracias André por habernos apoyado en este proceso y por brindarnos este material tan valioso ahí en el área del chat les hemos compartido el documento ¿verdad? el regalito como lo dijo André que teníamos para esta noche de verdad André agradecerte muchísimo por el espacio ha sido un verdadero honor para la Universidad Castro Carazo es un placer ¿verdad? haber contado con la participación de André Alejandro Díaz Rojas como facilitador en la charla cómo afrontar estratégicamente una entrevista laboral con el método de estar actividad realizada el 16 de marzo del año 2023 firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde quien es la vicerectora de Bienestar Estudiantil de la Universidad de Castro Carazo muchísimas gracias André un placer muchísimas gracias y muchísimos éxitos a todas las personas que les vaya súper bien y recuerden practicar mucho esto se puede lograr y sobre todo lúscanse muchísimo en la entrevista eso es lo importante muchísimas gracias muchísimas gracias André también queremos recordarles que en el espacio del chat les hemos compartido un enlace para que puedan compartirnos valga la redundancia sus comentarios en relación a esta actividad que hemos compartido con André Díaz Rojas y la cual fue enfocada en el método STAR agradecerles a todas las personas que nos acompañaron durante esta semana en la jornada de empleabilidad 2023 fue un gusto poder brindarles consejos capacitaciones aspectos de interés aspectos a considerar para que puedan mejorar su empleabilidad para que puedan aprovechar de una mejor manera todas estas oportunidades para la Universidad Castro Carazo siempre es un placer poderles apoyar en estos procesos y les invitamos a mantenerse informados e informadas a través de nuestras redes sociales para muchos más eventos que hacemos en temáticas de empleabilidad y en otras temáticas súper valiosas para su crecimiento como personas y como profesionales gracias por su compañía y nos vemos la próxima muy buenas noches y nos vemos